DJ Trude ¡Oh shit! Dale reggaeton 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 Sé que quieres Se te nota Al hablarme Al mirarme No pueden ganarte Ae 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 con el café Sé que quieres Se te nota Al hablarme Al mirarme No pueden ganar Agarrala Pégala sútala, pégala, pégala, sácalala bailar que va a toas, pégala, a sútala, gala la pie y ela va a toa. Agálala, pégala, a sútala, pégala, sácalala bailar que va a toa. Pégala, a sútala, gala la pie y ela va a toa. Hay que llevarla pa' la vieja escuela Tuma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren, que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejaste llevar Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque a mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque a mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acicla la tapa a la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel, carro, motor, ágil y mozina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Le encanta la gasolina Dame más gasolina Oh, me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina El culipandeo, ella mata la liga Chica, chica, chica Dale, ragata, ragata, que esta noche quieras Dale, ragata, ragata, si se me pega voy a darle Ragata, ragata, hey Atrévete, salte del closet, escápate Quítate el esmalte, deja de lavarte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al estarte Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fueras un wiper Que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que te envuelta como máquina de feria Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar como fiesta patronal Que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaeton se te mete por los intestinos Por debajo de la puerta como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrabos, mamá En el nombre de abuelo, aná No hay más na' para na' que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Y tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a Matala como Kill Bill Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes refill Atrévete, tete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Ella está con boca bailando Me vuelve, se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella está con boca bailando Me vuelve, se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Gata fiera Me vuelvo a los hombres y los veras Gata fiera A mí no me vas a arruñar Gata fiera Me vuelvo a los hombres y los veras Gata fiera A mí no me vas a arruñar A que te arruño, papi, a que te arruño A que te arruño, papi, a que te arruño A que te arruño, papi, a que te arruño A mí no me vas a arruñar A que te arruño, mamita, a que te arruño A que te arruño, mamita, a que te arruño A que te arruño, mamita, a que te arruño A que te arruño, mamita, a que te arruño A que te arruño, mamita, a que te arruño A que te arruño, mamita, a que te arruño A que te arruño, mamita, a que te arruño A que te arruño, mamita, a que te arruño A que te arruño, mamita, a que te arruño A que te arruño, mamita, a que te arruño Rompé, 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 rompé. Are you out? Rompé, rompé, rompé. Break it down. Rompé, rompé, rompé. Rompé, rompé, rompé. Break it down. Let's go. Mabu no se limita a la hora de romper su bumbú. Una va más caliente que el surra y tú. Enséñame si tienes la actitud, mami. Daddy go, daddy go, daddy go, go. Dieco, llegó el momento, baby, de meter el control. Májame ese cuerpo, man, yo te cuisto. Sube ese temperamento, dame el movimiento. Lento, lento y ya. Rompé, rompé, rompé. Rompé, rompé, rompé. El cuerpo y ya. Rompé, rompé, rompé. Break it down. Rompé, rompé, rompé. Break it down. Rompé, rompé. Break it down. Rompé, rompé, rompé. Break it down. DJ Groot. Remenea, remenea. Pa' la izquierda y la derecha. Para adentro y para afuera. Mira lo que pasa cuando entro en acción. 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 Stop. está la derecha. D дома. D дома. uve a café que te vas a joder y que puedo corral sermon. Toda fury. Com GreenStateg. Y que te acorralo. Suelta. Y que te acorralo. Suelta. Me dio cajito la. Ya hay imagen el maquiaveli. El maquiaveli. El maquiaveli. Maqui, maqui. Está bailando de su nota. Chequea como se agota, agota, agota. De pura calentura dura. Pura soltura en esa cintura y sube la tempera. Está bailando de su nota. Echea como se agota, agota, agota. El maquiaveli. El poder calentura dura. Pura soltura en esa cintura y sube la pan. Tú lo que eres una coqueta. Tienes tu novio y no lo respetas. Vuelta mi número identidad secreta. Vuelta mi foto escondida en la gafeta. Tú lo que eres una coqueta. 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 Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Vuelta mi número y decidaste suelta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta De cara Tra, 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 tra Ay na mag, ay ay na mag, pero ay na mag déjame tocarte ahí na mag, ay ah ah ay na mag, ay ay na mag, pero ay na mag Lo que yo quiero es tocártela, que es lo que yo quiero es callártela Me quiere amártela, calentártela y no lo piense mucho que se te hace tarde Dime qué vas a hacer, cuál es tú, cómo, hoy te quiero conocer. Dime qué vas a hacer, cuál es tú, cómo, hoy te quiero conocer. DJ yo, y mi tienda de cabrón, oye, se te paren ustedes, pa' que se los gocen. Tengo calderón pa' que retocen, vuelo a nuevo, me siento al día en la mía, mami, dando bien perfumado y la paz que, por si no fíjate mis sellos. Lleguen en su de placer, que se acabe el mundo, y no vine pa' meter, apaguen los celulares, recortense a sus hogueros, y si que sí que vamos a hacer maldades. Nuevan su pupo, que cuando yo le tire mi tombstone, en la cintura traigo mi tombstone. Mambo yo quiero, agarrarte por el pelo, Mientras te tiro mi lenguaje a un celo, Me fui el master, no quisieras que tu cuerpo aplaste, Con esta bambúa siempre hago desastre, No te me desguíes, que tu sabes que yo hago peorillo, Soy el number one, no más monstruo que los de thriller, Esto es para ustedes porque se lo gocen, Porque se lo gocen, porque se lo gocen, Oye esto es para ustedes porque se lo gocen, Porque se lo gocen, porque se lo gocen, Que esté menor que usted, la quiere con hoy, Con su forma de actuar, me va a enloquecer, La tengo en mi soñar, acaricio su piel, Le quiero confesar, no me importa que usted sea mayor que yo, Hoy la quiero en mi cama, y no malinterprete mi intención, Es que no aguanto la gana, por eso he venido a decírselo, Hoy la quiero en mi cama, si no estás dispuesta ya dímelo, Es que no aguanto la gana, dame un chance. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar, Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar, Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar, Duro, 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 say, DJ Groot. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Que no lo quiere ver, cuéntale, que te conocí bailando, cuéntale, que soy mejor que él, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que no lo quiere ver, que quizá fue la noche en la que te traicionó, vuelvo el fume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tiene duda pa' tu traición, que tuviste mis motivos que entre razón, quizá te hablo en el oído como ya él no, o que mi hija es el fuego de la pasión, ya no le manda a Miami de tu error, Y si por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque tu señora no se compone, entonces a mí dame otra noche, otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, Otra, otra, otra noche, otra, tra, 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 DJ Groot